La Fundación Franco-Lanco no está recordando a fondo si no está dormido en actividad deportiva. La Fundación Central vive mucho, pero también vive educando. Hay cosas que están en la mira, que nada no está por nada. Entonces, si nos quedamos en el fondo para, por ejemplo, ayudar a los niños a la tragedia de la zona de la mamá y la gente no está por nada, no está tratando de nada. Y en el año pasado, no sabíamos ni idea de nuestra correa, sino que no está bien en el kilómetro. Y en el año pasado, no sabíamos ni idea de nuestra correa, sino que se llamaba Christopher y Sophie. Christopher y Sophie te ayudaron a Monika. Lamentablemente, Monika falleció en septiembre, no, no, sorry, falleció en junio que pasó. Monika estaba en 15 años y a Monika se convirtió en un víctima más de cáncer. Y a Monika bailó atrás de Sophie, por 4 años y a Cresto y por 5, por 4 años. Entonces, hay siete métodos de funcionamiento aquí. Nuestro evento aquí, es una pasada, porque nunca lo hablo sin arriba. Dicoré 100 kilómetros, no está, con poder de 9 horas a 9 horas y media. Entonces, no se vende el kilómetro, sino de 180 kilómetros. Entonces, la placa de recorrer es 10.000 kilómetros aquí. Después, te ayuda financieramente, cubrir parte de gasto, de vida y de Sophie. Entonces, hay un método atrás de la Fundación Franco-Lando. En el cuadro. El evento lo tomó al lugar de 16 a 17 de diciembre. Y con dos veces la persona está comenzando a 4 de la noche, 100 kilómetros, así de largo. Y en el cuadro de 5 horas y en el cuadro de 5 horas y en el cuadro. Y con un nuevo cuadro durante el día. Y en el cuadro durante el día, cuando estaba en Damasco, 40 kilómetros. Y en el cuadro totalmente. Nuestro cuadro era alrededor de 32 grados. Entonces, empezamos a 16 de diciembre, a 8 horas de la noche. Empezamos a Linear Park. Y en el cuadro de 7 de diciembre, a 5 horas y en el cuadro de 5 horas y en el cuadro. Y en el cuadro de 2 ronches. Nuestro cuadro es 2 loops. Nuestra sala fue del Linear Park. En el cuadro de la aeropuerto. El cuadro de 3 minutos. En el cuadro de 3 de diciembre de Gil. y en nuestro pueblo de Balaxi, Sigibayariba, Teleruba, Pochiquito, Sabaneta, Zaywake, Sigibayariba, Baite, Gas Station de Esso Heights. Esso vio, 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 esso vio a Baalbeck, via Isaac Huacamacal Strat, nosso vio a Baalbeck, Sabaneta, Pochiquito, França Pass, Santa Cruz, Paradeira, via Parque Curaçón, Kudahuecha, nosso vio a Tee Palm Beach, nosso vio a Banda de Hotels, nosso vio a Baalbeck, a Hamada, antes se está un rond, cuita 56.5 km,